Buenas noches, amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, es un gozo poder compartir con ustedes la Palabra de Dios y que sea ella alimentando nuestras vidas para crecer sano, fuerte en la Palabra de Dios. Que ella sea la que edifique, fortalezca, reconforte, anime y exhorte cada día para ser mejores siervos. En esta noche quisiera leer el libro de Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librarán. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Soberano Dios, te doy las gracias. Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia es cada día y cada día nos muestra tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, por sustentarnos. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí vemos tu mano cada día que se extiende hacia nuestra vida. Gracias por cada persona que está oyendo tu Palabra, que cada día sea tu Espíritu Santo convenciendo y que podamos ser hacedores de tu Palabra, no solo oidores. La gloria y la honra te lo doy para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. La Palabra de Dios nos habla y nos dice que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dice en la Biblia que Joacín fue llevado encadenado a Babilonia y también las cosas, todos los utensilios de la casa de Dios. Segunda de Crónicas 36, 6, 7. Luego vemos que llegó el tiempo de Joaquín y con Sedequías se cumplió la profecía. Con Sedequías fueron llevados a Babilonia por 70 años, los del pueblo de Judá. Dice en la Biblia que el rey Nabucodonosor llamó al jefe de los eunucos llamado Aspenat. Y dice en la Biblia que le dijo que buscaron muchachos de linaje real, de príncipes, y que ellos sean de buen parecer, que sean enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio real. Que se le enseñase todas las lenguas de los caldeos y le señaló una ración de la comida del rey, vino, y lo que el rey había decidido para que ellos comieran. Los nombres de estos varones fueron cambiados. Daniel por Belsasar, Ananías por Sadrach, Misael por Mesach y Asarías por Abednego. El cambio no permitió que su fe cambiara. El cambio de nombre no afectó en nada en la fe de estos muchachos. El cambio de vida tampoco afectó para que ellos cambiasen su manera de vivir, su fe en Dios. Y estos cuatro jóvenes tenían como jefe a un enuco que se llamaba Melsar. Él estaba encargado de darle la comida que el rey había decidido por tres años. Así que Daniel dijo que le dieran legumbre y agua por diez días. Y conocemos la historia que luego su semblante era mejor. Pasado el tiempo que el rey había decidido, fueron llevados ante el rey. Dice la Biblia en Daniel 1.20, y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló diez veces mejores que los magos y astrólogos que había en su reino. Dice la palabra de Dios, en Daniel capítulo 2, verso 48, lo puso a Daniel como gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. Y Sadrach, Melsar y Abednego tuvieron buen cargo. Daniel 2.49, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Melsar y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Al no negar su fe, al ser temerosos de Dios y al comportarse como verdaderos hijos de Dios, no cambiando por nada sus principios, aún sabiendo que podía pasarles algo malo, ellos mantuvieron su fe y su integridad, siendo humildes, sencillos y temerosos de Dios. Llegaron a ocupar lugares altos. Porque la Biblia dice en 1 Samuel 2.30 que Dios honra a los que le honra. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que comportarnos como ellos? Mantener nuestra integridad en el trabajo con nuestros jefes, dando testimonio que realmente Dios ha cambiado nuestra vida y no cambiar por nada ni por nadie. Queremos lugares altos, queremos puestos altos, queremos ocupar buenos lugares, pues vamos a mantener nuestra fe firme en Dios. Vamos a mantenernos temerosos de Dios, tratando de agradarle a Él, no al jefe, no al trabajador, porque de Él depende todo, expone reyes y quita reyes. Ellos mantuvieron su fe en Dios y Dios los puso en lugares altos. Ellos no se avergonzaron de llamarse hijos de Dios y Dios los exaltó, poniendo en lugares muy altos. Así que ellos estuvieron en buena posición, en buenos lugares. Pasaron la primera prueba. Usted pasó la primera prueba en su trabajo cuando le dijeron, tienes que hacer esto porque tienes que agradar al jefe. y usted dijo, no, a Dios no le agrada y no lo voy a hacer. ¿O qué hizo usted? Pasaron la primera prueba y no obstante, vino otra. Donde Sadrach, Mexal y Abednego tenían que ser probados y luego vemos también cómo Daniel fue probado solo. Ahora eran estos tres jóvenes. Nabucodonosor mandó a levantar una estatua de oro de 60 codos de largo y de 6 codos de ancho. Y reunió, dice la Biblia, a todos los sátrapas, gobernadores de las provincias, magistrados, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores al pie de la estatua que había levantado el rey y mandó a pregonar, a anunciar en altavoz que todo pueblo, nación y lengua, al son de la flauta, de la bocina, el tamboril, del larpa, del salteo, de la zampoña y todo instrumento de música tenían que postrarse y adorar a la estatua. El edicto fue el que no se postrare sería echado inmediatamente al horno de fuego. Dice la Biblia, que toda la gente lo hacía. Pero habían tres judíos, Sadrach, Meshach y Abednego, que no se postraron ante la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. No se postraron ante ellos porque habían calderos maliciosamente que lo acusaron contra el rey Nabucodonosor. Hay tres judíos que tú has puesto como gobernante. Ellos no obedecen tu edicto. Ellos no están obedeciendo tu regla. Entonces, dice la Biblia, que el rey se airó, se enojó y dijo, traédmelo inmediatamente y trajeron a estos tres muchachos frente al rey. Y el rey le volvió a decir al son vamos a darte otra oportunidad que el son de todo instrumento musical. Ustedes se postren y adoren a la estatua. Y saben lo que ellos le respondieron. Nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y si no, sabes, oh rey, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua. Su fe era tan grande que nadie lo movía aún sabiendo que podían entrar a aquel horno de fuego. Ellos no fallaron a Dios. Ellos mantuvieron su integridad diciendo, mi Dios me va a librar. Yo sé en quien he confiado y por último, si Dios no hace nada, tampoco me voy a postrar. Tampoco voy a hacer lo que tú dices. Esta integridad, esta confianza, esta fe, esta lealtad, esta fidelidad que tenía a Dios debemos de tenerlo. ¿Cuántas veces en el trabajo nuestro jefe hacen cosas por agradarle al jefe, por tener un buen puerto, porque no pierdan su trabajo, para que no lo despidan, hacen lo que el jefe quiere. Y muchas veces lo que el jefe le pide no le agrada a Dios. Pues Dios quiere que seamos como estos jóvenes. No lo voy a hacer jefe, no lo voy a hacer mamá, no lo voy a hacer papá, porque a Dios no le agrada. Y si me vas a quitar mi estudio y si me vas a quitar del trabajo, pues hazlo, porque yo sé que Dios tendrá mejores cosas para mí, pero mi confianza y mi fe y el deseo de agradarle es mayor. ¿Cuántos cristianos cambian su manera de pensar? Estos jóvenes amaban realmente a Dios y si Dios y si Dios no me libra del horno de fuego, igual, igual va a ser, porque ellos sabían que Dios peleaba por ellos. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 3, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Forma de demostrarle a Dios que lo amamos, voy a hacer lo que le agrada, voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, no voy a hacer por mi trabajo, por mi negocio, por mi impuesto, para que me mantenga allí voy a agradar a aquella persona. Era otra prueba que ellos estaban pasando y ellos se mantuvieron firmes como la primera vez. No me voy a postrar. Imagínense viendo al rey enojado, airado, dándole una oportunidad y ellos mantuvieron su fe. No voy a hacer lo que a Dios no le agrada. Yo sé que eso a Dios no le agrada porque dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No podían. Tal vez hoy usted no se va a postrar frente a un ídolo pero su jefe, su papá, su mamá o alguna persona va a pedirle algo que a Dios no le agrada. Nuestra firmeza tiene que hacer. No lo voy a hacer aunque no me den, aunque me quiten el trabajo. Yo voy a agradar a mi Dios. Jefe, yo voy a mantener mi integridad. Eso es lo que usted me está pidiendo a Dios no le agrada. Mamá, papá, hermano, tío, tú me estás ayudando, tú me estás bendiciendo, pero si eso, si la bendición o el trabajo implica hacer algo que a Dios no le agrada, pues no lo voy a hacer. Que no me den nada, que no me ayuden, que me quiten todo, no importa, pero voy a agradarle a Dios. Es esto lo que hicieron ellos. No me voy a postrar. Y si Dios no me quiere librar, tampoco lo voy a hacer. Pero al principio dijeron ellos, nuestro Dios no librará. Yo no sé lo que usted puede estar viviendo y pasando, viéndolo de otro punto. Puede estar causando momentos muy difíciles y dicen, no hay nada, no hay solución, Dios no va a hacer nada. Usted diga, yo sé en quién he compuesto mi confianza. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará y aunque Jehová me matare, en él esperaré, en él confiaré, como decía Job. Es lo que quiere Dios de usted y de mí. Pero muchas veces caemos y somos débiles y empecemos el corazón de Dios. Estos hombres, estos judíos, amaban tanto a Dios que lo demostraban con hechos. Es lo que nosotros tenemos que demostrar, Dios no de labios. La Biblia decía, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos. creo que Dios está cansado que la gente le diga, te amo, te amo, pero cuando tenemos que demostrarle, negamos lo que nuestra boca dice. Y es tiempo, querida iglesia, que con nuestros hechos demostremos que realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Dice que lo echaron al horno de fuego, lo ataron y lo echaron a estos varones que confiaban en Dios. Estaban dispuestos a morir por la causa de Dios, pero no hacer la voluntad del rey. Y dice que Nabucodonosor se acercó y le dijo, no echaron a tres varones, pero yo veo a tres que están sueltos, no están atados, que caminan y uno semejante al hijo del hombre, bendito sea el nombre de Dios. No le falló Dios y no te va a fallar a ti, hermano. No le va a fallar a usted, hermano, hermana, no le va a fallar. Porque cuando echaron ese horno de fuego, Dios mandó, dice la vida, a uno semejante al hijo del hombre que se paseaba y cuando lo sacaron, ni sus cabellos, ni su ropa olían a quemados porque el Dios Todopoderoso lo protegió y luego mandaron a los que lo echaron de arriba y fueron quemados. Eso es lo que Dios quiere. En medio de las circunstancias vas a ver la mano de Dios. Dios te lleva a un límite, al máximo para ver qué hace usted, para ver cómo actúa. Ellos se mantuvieron y vieron firme y Dios lo libró. Si usted se mantiene firme, íntegro y temeroso, Dios lo va a librar. Dios lo sacará con mano fuerte, Dios lo sacará con mano poderosa como dice la Biblia, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anhelarán, cuando pases por el fuego no te encamarás ni la ardes ni la llamas verá en ti porque usted ha puesto su confianza en Dios. Por eso Dios lo librará en los momentos más difíciles. Dios no falló porque aún a pesar de ver la circunstancia tan adversa, tan difícil y ellos estaban dispuestos a mantener su fidelidad a Dios, Dios no le falló. Lo llevó hasta el último, hasta ver qué hacían y ellos siguieron manteniéndose firme, tratando de agradar al Dios vivo, al Dios verdadero a quien servimos. Dice la Biblia en Hebreos 11.33 que por la fe alcanzaron, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros porque ellos estaban confiando en Dios. O nos mantenemos íntegros y confiamos realmente a Dios y veremos su gloria porque si dudamos no veremos nada. Hermoso ejemplo de estos tres jóvenes que debemos de imitar. Usted decide. Soberano Dios, te doy las gracias. Gracias por esta noche. Gracias por animarnos, por enseñarnos, Señor, de estos tres jóvenes a siempre mantenernos firmes. A no, Señor, dar o hacer lo que a la gente o el mundo le agrada, sino agradarte a ti y demostrarte nuestro amor con nuestros hechos y ver tu gloria aun a pesar de que nuestros ojos vean todo lo contrario. Te doy la gloria y la honra a ti que sea de mucha bendición tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Todo el buen día.